Y ahora somos viejos Y te quiero mucho más Sencilla te conocí Así siempre te quise Y no sé lo que hice Que ya tú conmigo siempre estás Así te hice mi esposa Eso no es cualquier cosa Que se pueda romper Eso lo debes saber Hoy te quiero mucho más Y tú lo sabes cariño Ahora somos viejos Y nunca me olvidarás No te quiero mucho más No te quiero mucho más